Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí a través de su canal, mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas descargar en archivo Excel o TXT la propuesta del Sistema Integrado de Registros Electrónicos, más conocido como CINE. Para poder realizar este procedimiento, ingresamos a la página oficial de la SUNAT, seguidamente nos vamos a Operaciones en Línea y nos dirigimos a la opción Mis Trámites y Consultas. Aquí vas a ingresar con tu RUC, usuario y contraseña. Una vez que estamos dentro del sistema de la SUNAT, nos dirigimos a Empresas y aquí tenemos el Sistema Integrado de Registros Electrónicos, más conocido como CINE. Ingresamos a esa opción, luego a Registros Electrónicos y aquí podemos visualizar el Registro de Ventas e Ingresos, así como el Registro de Compras Electrónicos. Vamos a ver el primero, el Registro de Ventas Electrónicos. Ingresamos a la opción Gestión de Ventas e Ingresos y para poder visualizar primero, seleccionamos el año y seleccionamos el mes correspondiente. Damos al botón Aceptar y aquí tenemos dos opciones principales, la Generación del Registro y la Información de Gestión. En esta primera parte que corresponde a la primera opción de Generación del Registro, tenemos el resumen de los comprobantes de pago, el cual lo podemos visualizar en la parte inferior, el número de facturas, el número de notas de crédito emitidos en el periodo. Si es que existen boletas, también nos va a aparecer en esta primera opción que corresponde al resumen. Seguidamente tenemos la opción de la Propuesta del Registro de Ventas Electrónicos. Bajamos a la parte inferior y aquí podemos visualizar el detalle de los comprobantes de pago emitidos. Aquí en esta opción, si es que emites tus comprobantes de la SUNAT o emites desde un sistema de terceros, igual te va a salir aquí la opción para que puedas exportar el detalle de tus ventas. Aquí en la parte superior derecha tenemos el botón Exportar. Y tenemos dos opciones, la primera en TXT y la segunda en CSV. Para este primer registro de ventas, voy a elegir la opción TXT. Hacemos un clic, aquí nos aparece un número de ticket generado, damos a la opción Aceptar. Y para poder descargar este ticket, nos dirigimos a esta opción Información de Gestión. Aquí en esta segunda opción tenemos varias alternativas, pero la que vamos a utilizar en este procedimiento es la primera opción Consultas y Descargas. Y aquí tenemos el estado de envío de ticket. Hacemos un clic, bajamos, aquí tenemos el número de ticket, la fecha de envío y aquí el estado que actualmente acaba de cambiar y ahora está en estado terminado. Cuando está en estado terminado, podemos descargar aquí la propuesta del registro de ventas e ingresos electrónicos. Hacemos solamente un clic. Como puedes ver, este se descarga en archivo comprimido. Vamos al botón Guardar. Voy a abrir directamente el archivo y aquí podemos visualizar nuestro TXT. Para poder apreciarlo mejor, voy a abrir un archivo de Excel y aquí ya tengo mi formato en blanco. Lo que primero podemos hacer es abrir este archivo y ahí podemos apreciar el contenido de forma detallada de nuestro registro de ventas electrónico. Para poder visualizarlo mejor, voy a pasarlo a un archivo de Excel. Ahí voy a minimizar y tengo aquí mi archivo de Excel. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Aquí tengo mi archivo de Excel y el TXT simplemente lo voy a arrastrar. Aquí ya me aparece la opción para poder soltarlo. Lo podemos dejar en cualquier parte. Simplemente suelto el botón izquierdo y automáticamente me abre otro archivo con la información detallada. Y aquí para poder visualizarlo de forma separada, hacemos un clic en la primera columna. En este caso en la columna A nos vamos al menú datos y aquí tenemos la opción texto en columnas. Hacemos un clic. En este caso tenemos dos opciones, delimitado y de ancho fijo. En este caso vamos a elegir esta opción delimitada. Damos al botón siguiente y visualizamos que nuestra información está separada por barras. Elegimos esta opción, otro, y vamos a digitar la barra. Y de forma automática podemos ver aquí en la parte inferior donde los datos ya se muestran de forma separada. Damos al botón siguiente y finalizar. Y aquí ya puedes hacer los ajustes correspondientes para que puedas ver de una mejor manera el detalle de tu información. Y aquí un dato importante, como podemos ver en la parte superior, la extensión del archivo sigue siendo TXT. Para poder guardar mejor nuestra información podemos hacerlo de la siguiente forma. Damos archivo, guardar como, buscamos nuestra carpeta correspondiente y aquí cambiamos el formato. Libro de Excel. Damos al botón guardar y con ello ya cambió la extensión de nuestro archivo. Y ahora tenemos la información en el formato TXT y en el formato Excel. Y seguidamente podemos realizar la descarga de nuestro registro de compras electrónico, el cual se hace con un procedimiento similar. Voy a ir al botón inicio para poder mostrar mejor este procedimiento. Aquí en empresas, sistema integrado de registros electrónicos, elegimos la opción registro de compras electrónico y aquí tenemos la gestión de compras. Ingresamos a esa opción, igual seleccionamos el año y el mes correspondiente. Damos al botón aceptar y aquí podemos visualizar también las dos opciones, generación de los registros y la información de gestión. En la primera parte está el resumen de los comprobantes de pago y la propuesta del registro de compras electrónico. Vamos a ingresar a esta segunda opción. Aquí tenemos varios filtros y lo más importante es el detalle de nuestros comprobantes de compra. Aquí es muy importante que puedas validar toda esta información para ver que los comprobantes hayan llegado a la zona. Y una serie de requisitos para que estos comprobantes sean 100% válidos. Para poder descargar, vamos hasta la parte inferior y aquí tenemos esta opción, comparar, reemplazar y exportar. Hacemos un clic y precisamente aquí tenemos las dos opciones, también exportar en CSV y exportar en TXT. El procedimiento es parecido al indicado en el registro de ventas. En este caso voy a elegir esta segunda opción para poder visualizar cuál es la diferencia entre el CSV y el TXT. Marcamos CSV, aquí también nos indica que se ha generado un ticket, damos al botón aceptar, subimos hasta la parte superior y nos vamos a información de gestión. Tenemos varias opciones, la que vamos a utilizar es esta opción, consultas y descargas. Seguidamente vamos a estado de envío de ticket. Y aquí nos aparece el historial de los tickets generados y desde esta barra podemos movernos hasta la parte derecha. Aquí el estado de proceso es terminado y voy a descargar mi último reporte generado. Hacemos un clic, damos al botón guardar. Aquí está, ha sido generado satisfactoriamente el archivo comprimido. Abrimos la información haciendo doble clic. Y como pueden ver ya se nos abre de forma automática en el archivo Excel. Y aquí podemos apreciar el detalle de nuestros comprobantes de compras. Y a partir del detalle de esta información ya se puede analizar, comprobar, corroborar, confirmar. Para que finalmente con todos esos datos analizados podamos confirmar nuestra información en el sistema integrado de registros electrónicos. Bien amigos, eso es todo lo que les quería compartir en el presente video. Si aún no se han suscrito al canal les invito a suscribirse y no se olviden de activar la campanita para que cuando suba los próximos videos no te pierdas de ninguno de ellos. Nos vemos en un siguiente video.